Música Bueno en este video vamos a poner una foto que parezca caricatura en photoshop Para eso abrimos nuestro programa Nos vamos a archivo, a abrir Seleccionamos la imagen Ahora vamos a ir a filtro Vamos a ir a artístico Vamos aquí a bordes añadidos Aquí le vamos a poner 2, 1 y 2 Y damos ok Ahora vamos a imagen Ajustes Aquí en brillo Vamos a dar click Aquí le vamos a poner 12 Y luego aquí le vamos a poner 32 Y damos ok Ok Luego vamos a filtro Artístico Y aquí hacemos click donde dice cuarteado Aquí le vamos a poner 4, 4, 2 y damos ok Y ahí queda nuestra foto estilo caricatura Espero que les haya gustado Hasta luego